Gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los que están presentes y participan de este importante congreso. Un saludo a las autoridades regionales, a las autoridades de toda la gran macro región amazónica, a las autoridades locales de aquí, de Pucallpa, donde se realiza este congreso, de todos los empresarios que demuestran una vez más no solamente la confianza en nuestro país, sino la confianza en el desarrollo de nuestra Amazonía. A todos los ciudadanos que ven con expectativa la toma de decisiones de manera articulada entre la empresa privada y el Estado para atender las demandas de toda la población. Hoy estamos aquí presentes atendiendo esta invitación como una demostración de compromiso de mi gobierno en el desarrollo sostenible de toda la Amazonía. Después de una semana de características políticas bastante complejas, hoy es el primer viaje que realizamos y hemos escogido precisamente la selva peruana, la región Ucayali, estar en Pucallpa para manifestar esta voluntad de apoyo y de desarrollo que queremos para esta región. Decirles que, como todos ustedes saben y tienen conocimiento, en esta última semana hemos tomado decisiones bastante importantes. ratificar desde aquí en Pucallpa para todo el país que todas estas decisiones han sido respetando escrupulosamente a nuestra democracia y a nuestra Constitución. Pero también han sido decisiones difíciles pensando en lo que es lo mejor para el país y para todos los peruanos. tenemos un enorme potencial de desarrollo y este potencial no se desarrolla porque la clase política no se pone a la altura de las circunstancias para trabajar y dedicarse con exclusividad a los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país. Aquí debemos tener en claro que el enemigo que tenemos los peruanos es la pobreza. Es la falta de servicios básicos que todavía afectan alrededor de un 20% de la población. Ese debe ser el principal objetivo y ese debe ser la gran tarea por la cual debemos sumar esfuerzo todos los peruanos. Las distracciones, los entrampamientos políticos nos quitan tiempo y foco de atención para dedicarlo a lo que realmente es importante. Esperemos que con la decisión que hemos tomado, con el proceso que ya lo hemos iniciado, con la convocatoria a elecciones congresales para el 26 de enero, podamos dar por superado esta etapa de confrontación y que todos pongamos nuestro esfuerzo para dedicar nuestro tiempo a lo que es realmente relevante, que es el desarrollo sostenible que beneficia a todos los peruanos. Y a eso estamos enfocados. Y a eso está enfocado este Congreso. Por eso, en menos de 24 horas de haber juramentado un nuevo gabinete, ya estamos aquí con dos ministros de Estado para ratificar el plan de acción que se tiene tanto en la política, en relaciones exteriores, como en el desarrollo de infraestructura. Y como pueden ustedes haber apreciado, a pesar que los dos ministros asumen el cargo recién el día de ayer, las exposiciones hacen con pleno conocimiento, porque puede cambiar la cabeza, pero sin embargo, la estructura, los planteamientos que tenemos para desarrollo del país no vienen de ayer a hoy día, vienen de hace más de año y medio que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos del país. Gracias. Y entonces, cuando quizás veíamos que lo más relevante, lo que hacía noticia en los medios de comunicación, era este enfrentamiento y confrontación entre dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, nosotros veníamos trabajando responsablemente en lo que realmente es relevante para asentar las bases del desarrollo. Y nos tomó un año actualizar y plantear el plan de competitividad y productividad para el país. y en 28 de julio lo presentamos ante el país en el Congreso de la República. Pero no solamente ello, sino como fruto de ese plan de competitividad, también presentamos el plan de desarrollo de infraestructura nacional, donde hemos planteado los proyectos que con una inversión de cerca de 100 mil millones de soles vamos a cerrar brechas de infraestructura que permita la conectividad necesaria precisamente para generar las condiciones que requerimos para sentar las bases del desarrollo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Y entonces este plan de desarrollo nacional que es el plan de competitividad, este plan de infraestructura nacional tiene que contar con un correlato en cada región Nosotros queremos que cada región y a la vez macroregión tengan su plan de competitividad regional que vaya en la misma línea del plan de competitividad nacional de esa forma estamos trabajando hacia un solo objetivo de esa forma estamos articulando y sumando esfuerzo entonces ahí sí podemos medir el nivel de eficiencia de nuestro trabajo porque yo ayer estuve en una reunión con los gobernadores regionales que asistieron para una cita que tenían con el primer ministro y sin embargo tuvieron la generosidad también de acompañarnos en la juramentación del nuevo gabinete y ahí estaba el ejecutivo porque ejecutivo no solamente son los ministerios ejecutivo también son los gobiernos regionales ejecutivo también son los municipios si no articulamos estamos duplicando esfuerzos y estamos perdiendo recursos que deberían estar distribuidos para que pueda optimizarse los mismos y ayer no solamente hemos coincidido en la visión que tenemos el gobierno nacional con los gobiernos regionales de desarrollo del país y una visión que tiene que lograrse a través de un una planificación adecuada o sea qué queremos hacer por el país o sea qué pretendemos una autoridad si no tiene una hoja de ruta clara de sus necesidades no va a poder atenderlas y tiene que tener su listado y como no tenemos todos los recursos suficientes para atender las necesidades simultáneamente tenemos que hacer un orden de prioridad eso es fundamental por eso por ejemplo en el plan de infraestructura nacional nosotros teníamos un listado de 500 proyectos dijimos escoge los 50 más importantes no quiere decir que los otros no lo hagan sino tenemos que empezar por algo porque estamos cansados de ver a lo largo y ancho del país proyectos iniciados y al poco tiempo paralizado cuánto de inversión cuánto de recursos del Estado cuánto de presupuesto de todos los peruanos está ahí inutilizado porque no hubo una correcta planificación no podemos darnos el lujo ¿existe recursos en el Estado? sí existe no todo lo que quisiéramos pero existe lo suficiente para atender las necesidades más importantes pero tenemos que definirlas y ahí es donde tenemos que articular por eso cuando después de la juramentación en horas de la tarde el día de ayer tuvimos una reunión con los gobernadores regionales dijimos no podemos fallarle a la población que nuestra voluntad de trabajo conjunto comience a dar resultados y entonces definamos los proyectos que son los más importantes para trabajarlos y llevarlos adelante y que además este esfuerzo de coordinación del Ejecutivo Nacional al Ejecutivo Regional también tenga el apoyo y respaldo de la inversión privada tan importante y necesaria para el desarrollo de un país un país si no tiene inversión privada definitivamente no alcanza para atender las necesidades tenemos que definir claramente las competencias que le toca al Estado y que le toca al empresario el Estado tiene que atender las necesidades básicas tiene que encargarse de la salud de la educación del agua potable de la electrificación de la conectividad de la carretera ese es un rol del Estado pero para eso necesita recursos económicos que se van a generar en base a facilitar la inversión privada que genere riqueza al país y esa riqueza ya es responsabilidad del Estado que la transforme en desarrollo y es por eso que es importante el crecimiento económico pero no es importante solamente para decir crecimos a 4, 5, 6, 8% solamente el crecimiento económico solo no soluciona nada el crecimiento es importante en la medida que ese crecimiento se use para generar desarrollo social pero eso no es responsabilidad del empresario es esa responsabilidad nuestra del Estado y es ahí cómo trabajamos juntos cómo empatamos y nos entrega la aposta yo invierto genero crecimiento pero con ese crecimiento que te da riqueza podemos nosotros invertir en lo que es necesario para la población eso es el plan de competitividad eso es mejorar la productividad eso es el plan de infraestructura y eso es lo que estamos haciendo y trabajando y ahora cada vez la vida el mundo globalizado nos pone nuevos retos y tenemos nosotros que estamos en la Amazonía recién el mes pasado hemos estado acá aquí precisamente en Pucalpa y no solo vinimos aquí a Pucalpa con el presidente de Colombia para un gabinete binacional y aquí conversamos en ese momento estaba el momento más crítico de los incendios que había que si bien no afectaban directamente de manera significativa al Perú si afectaban a Brasil y a Bolivia e inmediatamente dado la gravedad del tema convocamos con el presidente de Colombia a una reunión de presidentes amazónicos en Leticia y ahí estuvimos presidente de Bolivia presidente de Ecuador presidente de Colombia presidente de Perú y por vía Skype el presidente de Brasil todos comprometidos pues lo dijimos y ese fue nuestro planteamiento no podemos reunirnos solamente para ver qué hacemos en la emergencia qué hacemos porque hay un incendio aquí los planteamientos qué hacemos con la Amazonía para que la Amazonía realmente tenga un desarrollo de mediano y largo plazo qué hacemos para conservarla pero conservar la Amazonía no significa no tocarla no significa significa cuidarla pero también aprovechar en beneficio de su población de sus etnias que nos dan esa riqueza cultural todo eso tenemos que trabajarlo y hacerlo y ese es el compromiso pero mire cómo se va sumando y conectando que empezamos la reunión aquí en Pucalpa con un planteamiento claro de defensa conservación y desarrollo de la Amazonía o sea en el ámbito nacional Perú y de ahí inmediatamente nos fuimos a Colombia a Leticia y ratificamos ese compromiso con cinco presidentes pero no fue suficiente la semana pasada hemos estado en Nueva York en las Naciones Unidas y ahí en Foro con los 200 países que conforman Naciones Unidas planteamos exactamente el mismo concepto desarrollo sostenible porque este es un tema que no compete solo a las regiones amazónicas es un tema que compete a toda la humanidad y entonces ahí hemos estado y hemos participado en la mesa de debate de los objetivos de desarrollo sostenible 12 presidentes incluido el que habla representando al Perú hemos dado nuestra posición porque los objetivos de desarrollo sostenible se fijaron el año 2015 entonces hemos hecho una evaluación ya van cuatro años si pues van cuatro años y que hemos logrado o vamos a seguir viendo que cada año por ejemplo en nuestro caso se siga deforestando ya tenemos más de 8 millones de hectáreas de bosques que hemos depredado solo en el Perú solamente este año este año se calcula que en Brasil por los incendios son un millón de hectáreas en un año o sea a este ritmo que el futuro le podría esperar si no reaccionamos y entonces estos son los espacios donde tenemos que evaluar si que inversiones hacemos conjuntamente pero en un contexto de sostenibilidad hay una sola tierra hay un solo planeta no hay un planeta de reemplazo y es por eso que como gobierno hemos tomado decisiones importantes y los digo que estando aquí en la Amazonía el año pasado promulgamos la ley de cambio climático el primer país de toda la región el año pasado hemos promulgado la ley de plástico de un solo uso siendo un ejemplo a nivel mundial porque queremos tener sostenibilidad futuro esos temas no son titulares en los medios de comunicación los titulares son los problemas políticos pero esos temas que son fundamentales para las próximas generaciones cuidar el ambiente generar desarrollo sostenible no son titulares pero estamos trabajando de manera responsable y permanente y aquí ustedes que son de la región que están comprometidos saben perfectamente que ha sido prioridad y ya estamos dando resultados y entonces tenemos que lograr que la Amazonía sea pues esta locomotora del desarrollo si pensamos en este siglo XXI que sea a través de esta locomotora de la Amazonía que te puede generar acuicultura desarrollo forestal desarrollo maderedo ecoturismo el tremendo potencial que tenemos para no estar pensando solamente en lo fácil que vengan delincuentes a hacer minería del oro contaminando con mercurio nuestra selva ese es el aprovechamiento fácil de la Amazonía ese tipo de aprovechamiento lo rechazamos pero así enérgicamente por eso desde este año estamos en Madre de Dios ahí está el gobernador regional hemos estado ahí interveniendo la pampa pero como le decimos la actividad mala tenemos que extirparla pero a la población que vivía de esa actividad tenemos que darle algo de reemplazo pero que sea legal es difícil cuesta más más trabajo pero eso es lo responsable y eso lo estamos haciendo y entonces lo podemos hacer solo podemos plantear los alineamientos solo pero si no lo hacemos con inversión privada con el empresariado no es suficiente no nos alcanza necesitamos también ese apoyo por eso es la importancia de estar aquí en este congreso empresarial amazónico donde decimos estamos comprometidos con el desarrollo del Perú estamos comprometidos con el desarrollo de la Amazonía somos conscientes que para ello necesitamos crecimiento económico y lo hemos dicho por escrito como bien lo resaltó el Ministro de Transportes que el desarrollo que él planteaba de la infraestructura era en virtud del eje número 3 de nuestra política de gobierno que tiene solo 5 ejes no es una política de 50 80 100 es 5 nada más pero que son necesarios que los atendamos de manera simultánea primer eje es lucha contra la corrupción segundo eje fortalecimiento institucional tercer eje crecimiento económico cuarto eje desarrollo social y quinto eje visión territorial por eso estamos acá visión territorial que el país es costa sierra y selva y que todo tiene su propia realidad y su propio planteamiento de solución y así estamos trabajando y todos esos ejes tienen que tener un equilibrio por eso es que cuando decimos es importante el crecimiento de la economía sí pero sin descuidar a las instituciones es importante el desarrollo social sí pero hay que combatir la corrupción y no es que nos enfoquemos solamente esos temas sino tienen que ir de manera conjunta de manera equilibrada así que yo les agradezco la invitación y la masiva participación ver un auditorio completamente lleno para este evento garantiza el éxito del mismo porque aquí se están sumando el esfuerzo de la población a través de la sociedad civil el esfuerzo del empresariado el esfuerzo de la academia a través de las universidades el esfuerzo del sector público el estado a través también de sus autoridades juntos podemos cambiar el país juntos podemos generar el progreso y desarrollo y juntos estoy seguro que podemos dejar a nuestros hijos a nuestros nietos un desarrollo y unas condiciones que tenemos la obligación de trabajar y que por ello ponemos este esfuerzo a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido pero que con seguridad vemos que estamos saliendo de ellos siempre tomando las decisiones más adecuadas para todos los peruanos reiterándoles el agradecimiento y el deseo de éxito de esta reunión de trabajo de dos días del Congreso Empresarial Amazónico declaro inaugurado el mismo muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero Amazónico Amazónico